Pero lo que sí es cierto hoy es que es día 22 de enero. O sea, no puede ser en Pérez Pirela. Mañana es 23 de enero. Mañana se cumplen cinco años de la presidencia de Guaidó. Mañana vamos a la calle a celebrar la presidencia de Guaidó. ¡Cinco años de nuestro presidente! Imbécil. Ridículo. Y yo solamente le pregunto a la extrema derecha y al imperialismo. ¿Dónde está esa oposición? ¿Está fuerte, victoriosa? ¿Dónde está la revolución y el pueblo? ¿Dónde está Guaidó? Cinco años después, ¿dónde está Maduro? Saquen su propia conclusión. Saquen su propia conclusión.